Van de Sal y la Secretaría de Inclusión Social, con el apoyo de la cooperación de la Unión Europea y el Gran Ducado de Luxemburgo, lanzaron la ampliación del proyecto de Fondo Mujer para favorecer a usuarias de Ciudad Mujer con acceso a créditos. Más usuarias de Ciudad Mujer a nivel nacional se beneficiarán con la ampliación del proyecto crediticio Fondo Mujer del Banco de Desarrollo de El Salvador, que brindará la oportunidad para que este sector tenga acceso a créditos para capital de trabajo a tasas preferenciales. Uno de los retos que nos puso nuestro presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, fue, tienen que ver cómo vamos a apoyar la autonomía económica de las mujeres y la inclusión financiera. Y dentro de eso, para nosotros como banco, fue un gran reto, porque somos normados y tenemos muchas políticas que definitivamente excluyen este tipo de sectores. Vean ustedes la importancia de 250 mil dólares. Ahora las mujeres no tienen a su disposición solo esos 250 mil dólares porque han sido devueltos, sino también estarán pudiendo manejar 3.5 millones de dólares, que como dijo la señora presidenta, va a ser un fondo que, dado que las mujeres están pagando, va a ser al infinito, porque va a seguirse renovando, permitiendo ampliar los créditos a cada vez mayor cantidad de mujeres. El proyecto cuenta con el apoyo de la cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea. Y estamos contentos porque creo que, una vez más, se demuestra que con el trabajo de las autoridades salvadoreñas, con el trabajo de las instituciones financieras salvadoreñas, con el trabajo que aporta modestamente la cooperación internacional, somos todos capaces de hacer cosas positivas y de poner en marcha programas que están orientados al empleo y a la empleabilidad. Bandesal, a través del Fondo Mujer en su primera fase, ha entregado más de 300 mil dólares en créditos, favoreciendo a miles de mujeres. ¿Qué resultados obtuvimos? 330 mil dólares fue el fondo colocado. Pareciera una cantidad mínima, pero realmente estamos hablando de créditos de 300 a mil dólares. Quiere decir que esta gente hizo varias actividades, el fondo rotó muchas veces en el año. Hemos favorecido a más de 198 empresarias y los sectores que hemos apoyado fueron el comercio con el 42%, la industria manufacturera que es el 34%, servicios 16% y agropecuario 8%. Bandesal ofrecerá este beneficio desde finales de este mes a las usuarias de Ciudad Mujer de los Centros de Atención Integral de Santa Ana, Colón, San Martín, Usulután y Morazán, contribuyendo con ello a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.